No está prácticamente claro para que nos vengan de dos partidos ya veloce, es un aquí, un partido con esta pinta de vida, interesantísimo, entre Centro Dominguito y equipo de Undeba, Centro Dominguito con 23 puntos, y equipo de Undeba, un poco más abajo en la tabla, 22, pero si no logra una victoria, no pasa la equipo de Centro Dominguito y de parte de Centro Dominguito, si no logra una victoria, no va a ir de dos posiciones tras el centro barba. Ríangelo Albertos, número 24, y Giancarlo Roa. Tiro una banda. Vamos, vamos, un poquito más para abajo, buscando contacto con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un poquito en caída, para Jonathan Gertreida, Jonathan tira una banda. ¿Qué pasa? Domina, esta es el servidor de Lando, ¿qué pasa? Ahora, no está bien para dentro, no tiene que más contacto ahí, nada, para el servidor de Lando, la chance para presentar, para darles la culpa del portero, Jardínio Pita. Tours y tachón de bala, muerto, achar, achar, acar, corta la bala, peligroso, para estar ahí. Tiro de esquina, Caspar va a tercera salida, bala, el finio da, pompe, manda afo, saca la bala, achar, achar, que bala. Esta es un pase bonito, y andan buscando, buscando, Junjo, Junjo Tostape, bala, tiro, la banda. Jardínio, Jardínio, Jardínio te atira, pero aquí para... No, está prácticamente clave, nos van a estar, que de dos, mitad, de encuentro, Undeba, Centro, Domingito. El refri es dos equipos, no entra arriba del terreno. El refri es de Chak Soloshi. Está a palabra con sus dos asistentes, en un pitazo. Es de dos, mitad, a comisar. Tengo Bini, el tiro de Bini, y yo voy a arco. Este, ¿verdad? Este está aquí, el beso, hermano, llamé a la hora. Buen pase aquí, Nando. Este, ¿tengo de Bini? ¿No va a la ya arco? Un chato, el monte, el monte, y yo voy a arco. ¿No va a la banca? Este es una rica. Este es una rica. Este es una rica. Este es una rica. ¡Ajá se tira! ¡Tien poste! ¡Tinante! ¡Ebala! ¡Dominá para Gachi! ¡Gachi Sabina tira! ¡Na banda! ¡Tiqui más atrás y baila el tercer resultado! ¡Einana se gana tanto! ¡Sabina tira! ¡De manja por cero! ¡Viva! ¡Curre andal! ¡Ven claro! ¡Le andal se va a Ajá! ¡Le andal Sabin! ¡E tira Sabin! ¡Eee! ¡Oforjarco! ¡Ajá Bernalas traje cuero! ¡Ajá se los tiros de manja por cero! ¡Bon tiro! ¡Esta guarda pone a boba pero árbitro da vista sigue un gato! ¡Nada no pasa! ¡Ginana! ¡Jonathan que trae! ¡Pero é árbitro! ¡Nada no pasa! ¡Ajo! ¡Nada no pasa! ¡Ajá! ¡Ehe es un gato peligroso! ¡No hay parte de Bola! ¡Nada no pasa! ¡Nada no pasa por el Fábado! ¡Cacar, a bajo el financial! ¡Cacar! ¡Cacir! ¡Cacir, no pasa por el balón! ¡Túiéndome milagroso! ¡Túiéndome en un gato! ¡Vacé el turén que se está extraño con un gato! ¡Cacir! ¡Car, al final árbitro da no! ¡Túiéndome! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Gol! 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 Centro Dominguito Estalón y Seña Noventa Plus Está anotado para Dominguito lograr victoria contra el equipo de Undeva Centro Dominguito 1 Undeva 0 ay 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 esa quesita triste en el último minuto donde juega ahora que está el ojo del estadio ya no te cuenta más 90 plus Stallone y Seña una combinación de que no persistí y después de Bala también resulta final del partido equipo de Dominguito de Gana 1-0 de equipo de Undeva 90 minutos largos de lucha 0-0 para después de un minuto 90 plus Stallone y Seña anotó un gol que anotó alza y dena razón y comentario vos sirvidó Mirko Colina estaba tan placer nos hay un tremendo partido Centro Dominguito de Gana con Scordi 1-0 de equipo de Undeva Danki un feliz anoche y te otra ocasión ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!